Muy buenas a todos, yo soy Steven Gamer y estamos aquí con la review de un mod para la 0.12.x Sea la versión que tu tengas, sea la 0.12.1, 0.2 o 0.3 El mod que vamos a hacer la review es el More Swords Mod, que en español significa mod de más espadas Como el nombre lo dice, este mod nos agrega más espadas En primer lugar tenemos la espada de cuero, que es una espada normal, solo que es de cuero Creo que causa un poquito más de daño La siguiente es la espada patata, suena un poco raro pero si, la espada patata Como ven tiene un poco más de daño La siguiente espada es la espada lápiz, que también tiene un poquito... Perdonen por que tiene un poquito más de daño La siguiente es la espada... ay, la tiré casi Es la espada del Nether Que esta lo que hace es que los mata de un golpe Vamos a probar las demás La siguiente espada es la espada slime, que eso también los mata de un golpe La siguiente es la espada de fuego, que como su nombre lo dice, incendia a los mobs Como ven, la siguiente es la espada carbon, déjenme poner una vaca La espada carbon, como ven, también es una espada normal, solo tiene un poco más de daño Las siguientes espadas son las más poderosas del modo La siguiente espada es la espada Excalibur Y esta, además de ser una muy potente, nos da ese efecto de humito Y esta espada lo que hace es que mata a los mobs de un golpe, déjenme mostrarles Como ven, mata a los mobs de un golpe La siguiente es la espada blazer Esta espada, miren lo que hace Los explota a los mobs ¿No creen que es genial? Ay, usé la Excalibur La siguiente es esta espada, la espada power blade Y esta nos agrega las partículas de fuego, esas que están viendo ahí Además nos da regeneración y resistencia al fuego Esta espada es demasiado potente, miren lo que hace Pero, la única manera de sobrevivir es llevando una armadura de diamante Miren lo que pasa si me la quito Miren lo que pasa si me la quito y golpeo a alguien Me muero yo también Bien, eso fue todo Ya saben, dejen su like, compártelo, suscríbanse También, antes de irme Este mod requiere textura En la descripción tendrán la descarga del zip Ustedes descargan el zip Extraen la textura y el mod Primero ponen la textura Luego el mod en Block Launcher Y ya funcionará Bien, nos vemos hasta la próxima Eso es todo Adiós 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 Adiós